¿Qué tal gamers? ¿Cómo estamos hoy? Espero que todos muy bien. Bueno pues hoy haremos el unboxing de lo que viene siendo Star Wars Battlefront, edición estándar, pero bueno, pues este va a ser el último juego de esta temporada porque ya me quedé sin dinero, ¿va? Bueno pues, vamos a proceder a abrirlo. Y pues nada, aquí está el juego, lo abrimos y nos viene lo que viene siendo el juego, me gusta el aportado, muy chulo el clon ahí. Hola, ¿qué tal clon? Bueno pues también tenemos por este lado, no lo sé, un guía de información supongo y pues nada. Ah, garantía, ay, acá se me cae la garantía y ojo que es el Season Pass, juega a Bass Command, entérate las cartas de tu amigo, un QR. Ahí está, ahí está, ahí sale bien, sí. Y bueno pues ya por último me parece que viene el DLC de Star Wars Battle of Jakku. Ok, pues nada, este es el, dejen check a ver si no tiene el código atrás. No, no tiene, parece que esa es la pura imagen de Battle of Jakku, o sea de la nueva película que va a salir. Y bueno pues estoy muy emocionado ya de jugar esto y pues nada, recuerda darle like, comentar y suscribirte si te gustó el video. Si no pues, ¿qué quieres cada? Cuídate mucho, nos vemos, hasta la próxima. Te quiero mucho, nos vemos, baile producciones, fuera.